¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes. Bueno, buenas. Relativamente, ¿verdad? No, malas. Otra tarde más, que no se sacan los tres puntos y cada día es más imposible. Esta vez no has ido tanto por los árbitros. Esta tarde hemos visto quizá un rayo muy incisivo y el Betis que no ha podido hacer nada. ¿Era el último tren? ¿Se le ha escapado ya el último tren al Betis? No, nadie nunca ha puesto la excusa de que estemos donde estamos por los árbitros. Lo que sí que hemos contado son las cosas como son. Yo, por lo menos, lo que he vivido desde que estoy aquí es que ha habido cuatro o cinco puntos que deberían de ser así por los árbitros. Pero está claro que si estamos ahí abajo, es por partidos que hemos hecho a lo largo de la temporada como el de hoy, y que, lógicamente, que no ha sido bueno, aparte de las desgracias de Pau, lógicamente, es lo que ha pasado. Eso te iba a preguntar. Mala pata, Pablo, ¿no? Se ha tenido que marchar el cabiz bajo. Una mala tarde para él. ¿Cómo estás? ¿Ha hablado con él ahora en un momento? Bueno, él está triste porque sabe que esos errores, o bueno, no errores, sino esas desgracias, el equipo lo han perjudicado, pero bueno, hay que levantarse. Esto le pasa a cualquiera. El que está ahí en el campo es el que le pasa esos errores y yo siempre quiero un tío como Pau en mi equipo. Muchísimas gracias, Adán. Suerte.